Verán, esa es la alineación Junior Independiente, pero antes de eso quiero que miren primero esto. Cuando se enfrentó Independiente Flamengo jugó un 4-3-3. Favarelli, Pellarano, Caicedo, Guerrero, Torres y Murillo. Cuando se enfrenta Junior, Pellarano solito, Murillo, Favarelli, Mery Sánchez. Ahí ya tenemos dos cambios y Torres adelante. Se fueron, se fueron toditos los de Facebook, solamente hay uno. Junior se enfrentó con un 4-2-3-1, así como está. Viera, Piedradita, Mera, Rosero Fuentes, Cetre, Pico Moreno, Cetre, Carena, Ginestrosa y Valencia. José Carmen Valencia, por eso lo dicen Carmelo. O Caramelo, como dicen por ahí. Pinos, Landazuri, Segovia, Shunke, Caicedo. Adelante de ellos, Pellarano. Murillo, Favarelli, Mera Sánchez. Y solito arriba, Torres. Creo que BCC no necesita nuevos delanteros, correcto, necesita generadores de fútbol, eso necesita. Barcelona no necesita delanteros, necesita generadores de fútbol. Y que no lo sepa de gustos. Sigamos. Este equipo que está aquí, yo me percaté de algo al minuto, yo le puse 60, pero otra vez viendo, es del minuto 50. Porque en 55 llegan los goles. Yo me di cuenta de algo de ese equipo. Y que este corrió los 90 minutos. Pero no es porque fue de superioridad. Este jugadorcito que está aquí, Valencia, es el que hizo todo el partido. Este que está aquí, por velocidad lo ganó. Este que está aquí. Este. Ustedes dirán, ¿por qué? Muy simple. Hasta el minuto 45, cuando estaba uno a uno de estos, Independiente, estaba así. Así. Defiende y ataca, defiende y ataca, defiende y ataca. Pero hubo un factor importante que afectó al Independiente. Y eso le agradezco justamente a Eduardo, a Eduardo Marinelli, que me pasó ese dato. Y me puse a investigar. Porque cuando te pasan un dato, siempre es bueno investigar también para confirmar esa teoría. Cuando terminó el partido, me puse a ver el porcentaje de humedad de Barranquilla. ¿Saben cuánto estaba? 89%. En Guayaquil, a esa misma hora, estaba en el 77%. Un cuerpo, a una temperatura normal, puede soportar hasta un 60% de humedad. Entre 40 y 60, lo ideal es 50. Inclusive en las casas debe estar 50% de humedad. Pero en Barranquilla estaba 89, pues. Así es, Liga, gran equipo. Exactamente. Dice, Segovia sin Shunke se pierde porque no era la defensa y con pases entre líneas lo mataron. Correcto, porque los ahogaron también. Jugó Alvarado por Shunke. ¿Viste? Entonces, ahí yo me equivoqué. Entonces, aquí es Alvarado. No importa. Sacamos de aquí. Saquemos la Shunke. Pongamos aquí Alvarado. Correcto. Muy buen detalle. Eso me gusta cuando los aficionados están atentos. Están en la jugada. Eso es muy loable. Ahí está Alvarado. Entonces, jugó con el 36% menos. Entonces, ¿qué te abran las claras ahí? Que el partido para Ramírez solo es pirada por el empate. Pero aún así no es importante. Porque sabe que tiene un partido de local contra Barcelona. Y si se lo come, está en 100 octavos de final. Pero ayer, esa humedad lo mató este equipo. Lo mató. Porque si ustedes se dieron cuenta del tercer gol. No sé si Segovia o Alvarado rechazan. Y el balón queda jugado. No hubo reacción. Llegó el señor Valencia con velocidad. Pum. 3 a 1. Igualmente 4 a 1. Igualito. Ya estaban con la lengua así. ¿Dónde hay una corbata por aquí? Espérate. Voy a usar este cinturón. Así estaba Independiente de ayer. Así estaba. Entonces, claro. Lo fundiste a Independiente. Y Junior se divirtió. ¿Por qué? Porque este equipo es de frío. En Quito. La temperatura alta es entre 19 hasta 21 grados. Pero igual hace frío. Yo he estado allí y sé por qué lo digo. La temperatura más baja es hasta 2 grados y 1 grados. Y te sale vapor por la boca. Por experiencia personal lo digo. Cuando yo he estado en Quito una semana. Ya. 7 días. 2 días. Sufro. Pero ya los otros días ya puedo estar tranquilo. Pero cuando bajo. Me ahogo. Cuando bajo. Me ahogo. Los primeros dos días son fatales. Porque como estaba acostumbrado allá a la congeladora. Llegas acá. Y te afecta. Y un porcentaje de humedad. De 89%. Lo quemó pues a Independiente. Correcto. Hasta el viejito Pellerano. Quedó fundido. Muy bien Ricardo Mendoza. Muy bien. Valencia tiene 34 años. Y corre más que el Quito. Correcto. Es que es raza. Raza. Raza de color. Es raza de color. Ellos tienen. Un. Algo natural. Que les da potencia. Y ese. Y ese viejito. Ningún programa ha hecho este análisis. De verdad. De verdad soy yo. Ni uno. Solo dicen. Quieren que preguntarse. Que pasó con Independiente. Porque ese desconocido Independiente. Ayer que. Junior. Lo basurió. Miren. Miren. Que yo no estoy alargando. Miren. Miren esto. Ya van a ver que yo les voy a probar que eso es cierto. Por aquí está. No. Voy a ponerlo en esto de los tweets. Por aquí está. Yo estoy preparado para todo. Aquí está. Miren señores. Que no está alardeando. No estoy alardeando. Miren. Eso. Miren. Miren que. ¿Qué horario dice ahí. Martes. 21 horas. 27 grados Fahrenheit. Perdón. 27 grados centígrados. Si lo multiplicas por 32. Ahí te da. Grado Fahrenheit. Probabilidad de precipitaciones. Probabilidad de precipitaciones. Aprenda a modular. Aprenda a modular. 2 por ciento. Humedad. 89 por ciento. Ahí está. Miren. Para que vean que no es mentira lo que estoy diciendo. Ahí está. Todo se dice con pruebas. Los periodistas de ESPN contentos. Claro. No saben de fútbol. No les digo que yo debería hacer tendencia. Por esto. Yo debería hacer tendencia. Pero vamos tranquilos. No. No pasa nada. Miren en Guayaquil. Para que vean que no estoy fanfarroneando. O quiero decir que sí. Que yo me creo la mamá de Tarzán. O el papá de los pollitos. No señores. Ahí está. Miren. 21 horas. Humedad de Guayaquil. 76 por ciento. Ahí está. Miren. Para que vean que aquí no alardeamos. No alardeamos porque tenemos dos. Estoy yo. Y está Eduardo Marinelli. Cuando. Cuando. En cualquier momento vamos a hacer otro programa juntos. Porque ya nos hemos complementado los dos. 22 grados centígrados. Tenemos 76 por ciento de humedad aquí en Guayaquil. Entonces. Y. ¿Cómo no te vas a quemar? Si con 89 por ciento de humedad. Terminaste con la lengua afuera. Por ejemplo. Por ejemplo. Eso no lo sabía Ramírez. Ahora ya lo sabe. Y ahora ya sabe que cuando vaya a Barranquilla. No tiene que acelerarse. Por eso. Estas cosas son buenas para él. Ya le pasó contra Macará. Le pasó ayer con. Junior. Ya sabe que para Procic. Si va a Barranquilla. Ya sabe que medidas puede tomar. Tienes que osificar el balón. Tú no puedes. Correr allá. Porque el calor te mata. No se acuerdan de una eliminatoria. Porque eso me dijo. Eso me hizo acuerdo ayer Ricardo Mendoza. En una eliminatoria. Cuando fue ya Ecuador a Barranquilla. Lo terminaron fundiendo. Y le ganó el Colombia a Ecuador. Cuando todos los seleccionados terminaron con la lengua afuera. Es como decir Calama. Calama. Allá en Chile. ¿Se acuerdan? Ahí los calores son de 40 grados. Dice. Dice. Y otro factor. Fue porque se confiaron. Claro. También los cuatro cambios afectó. Porque tienen el 36% menos. Porque debería haber sido. Que juegue el mismo equipo. Pero le iba a pasar lo mismo. Por el porcentaje de humedad. Y iba a pasar exactamente lo mismo. Correcto. La falta de experiencia. Mira. Aquí está lo que confino. Lo que confino. Mira lo que dice Dylan. La falta de experiencia. El director técnico. Que no conocía las condiciones. Del estadio Barranquilla. Pero así se va aprendiendo. Por eso es. Bueno perder. Para saber. Que no todos los estadios. Son lo mismo. Correcto Dylan. Te felicito. Y soportas lo que estoy diciendo aquí. O sea. Estás complementando lo que estoy pasando aquí. Se dan cuenta. Así. Así. Se complementa un programa. Así. Dice también Kenny López. Tú dejado por muerto independiente del Valle. Frente a Flamengo. Ya tú lo has muerto. Que yo lo doy por muerto independiente del Valle. Frente a Flamengo. No. Yo no lo doy por muerto. Yo no lo doy por muerto. Ojo. Miren lo que dije antes. Inclusive puede darse luz de perder contra el Flamengo allá. Pero si tú le ganas a Barcelona aquí. Ya estás en el otro lado. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo este... Kenil. No es lo mismo. Porque acuérdense que independiente tiene ese colchoncito cuando le ganó a Barcelona aquí. Allá en el... Aquí a 20 kilómetros. En el Mundumental. Tiene ese colchoncito. Si perdió en Barranquilla. Se dio un resultado lógico. No pasa nada. Puede darse el lujo de perder incluso con el Flamengo. Flamengo terminar primero. Pero le ganas allá. A Barcelona. Allá en Quito. Y estás hecho. Es como Liga. Liga está clasificado para mí. Liga independiente está clasificado para mí. Los dos. Salvo que pase algo inusual. Pero yo no creo. Ya pasó esta vez, pero no creo que vuelva a pasar. Y están clasificados los dos. Liga tiene su colchoncito de Lima. Esos tres puntitos son valiosos. Independiente tiene su tres colchoncito cuando se llevó los puntos del Mundumental. Está hecho. Yo no lo doy por muerto independiente. Es más. Quiero que siga. Para que el fútbol de Independiente se siga mostrando en todos los estadios de Sudamérica.